Estoy presentando un hallazgo bastante extraño y difícil de repetir. Me encontré con esta mariposa a la que estoy presentando acá a media velocidad, a la orilla del camino, en un lugar muy seco, muy reseco, en este tiempo de sequía que estamos viviendo en 2014, debido al paso del fenómeno del niño hacia el Pacífico Sur. Y vemos una mariposa con alas bastante alargadas, muy pequeñas, y con ciertos rasgos que me parecieron peculiares y me llamaron la atención inmediatamente. El momento fue bastante breve, así que por eso lo pongo a media velocidad, y no le pude ver otros rasgos, debido a que las alas las mantenía plegadas. Este plegamiento de alas es bastante típico de las pieridas y de las satíridas. Aquí tengo acercamientos y congelamientos de la mariposa, y buscando similaridades en catálogos y álbumes. En internet pude encontrar dos fotos que se parecen mucho a mi mariposa. Y resultó que estas mariposas se llaman Natalis y Ole. El grupo de las Natalis fue descrito hacia mediados de 1800 del siglo XIX, y se le llama también la Sulfurosa Apetitosa. Todavía los estudiosos están dudando sobre si verdaderamente se le debe colocar dentro de las pieridas sulfurosas, es decir, de amarillo intenso, o en una subfamilia aparte. También se le reporta encontrarle desde el Canadá, son de Estados Unidos, Honduras, México, Colombia, Venezuela, algunas subespecies del grupo. Y obviamente era lógico que también se le pudiera encontrar en Guatemala, ¿no es cierto? Pero esta es la primera vez que yo veo esta mariposa, aunque no recuerdo exactamente si la he visto anteriormente, debido a que no tenía el propósito de filmar estas especies tan raras que se presentan acá en Chinautla. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias por vernos y hasta la próxima.